Britania, tierra de islas esmeraldas, tierra de reyes, tierra de guerra. Inglaterra, el rey Enrique anhela conquistar más tierras. Los noruegos, guerreros dispuestos a pagar sus ambiciones con su propia sangre. Escocia, por las tierras altas y las tierras bajas, se aproxima a un pueblo con carácter preparado para la batalla. Gales, pueblo de cánticos, espadas y líderes que no se arrodillarán ante ningún hombre. Y por último, Irlanda, recelosa de sus vecinos, sus guerreros jamás descansan soñando con la conquista. Britania, un reino, cinco reyes, guerra total. Britania, un reino,io, Childολách, Unité, l. Aربida, un reino,io,io,io,io. Tapia, un reino,io,io,io,io,io,io. Gracias.